Mayo sigue cargado de actividades para los socios y amigos de Estadio Español, con panoramas para chicos y grandes. Mi nombre es José Luis Díez, y a continuación te contaré sobre los diversos eventos y actividades más destacadas para los próximos días de mayo. Sin lugar a dudas, uno de los eventos más destacados es el regreso de la Semana Vasca a nuestro querido Estadio, que se llevará a cabo desde el 22 al 28 de mayo, y que viene cargada con entretenidas actividades para toda la familia. El evento comenzará el domingo 22 a las 11.30 horas con la misa cantada por el coro vasco, para luego continuar el martes 24 a las 19 horas con la exposición de los 15 años de la colectividad vasca. Por su parte, el miércoles 25, también a las 19 horas, habrá un documental y charla sobre los deportes vascos, mientras que el jueves 26 a las 17.30 horas se realizará el primer torneo de mus de la colectividad vasca. Continuando con el evento, el viernes 27 a las 19.30 horas se efectuará el noveno encuentro coral vasco, mientras que el sábado 28 a las 12 horas, la Semana Vasca concluirá con una emocionante exhibición de pelota baja. El próximo sábado 21 de mayo a las 19.30 horas en el Salón Reyes de España, la Fundación Cultural Verónica Villarroel presentará una antología en castellano de la Ópera Carmen. La entrada es liberada para los socios del estadio y sus invitados, pero los cupos son limitados, por lo que recomendamos llegar con tiempo. Si te gusta bailar sevillanas, te invitamos el próximo jueves 26 de mayo a las 19.30 horas en la Pérgola del CID a participar de un nuevo Jueves por Sevillanas. Te esperamos con tu familia y amigos, y si no sabes bailar no te preocupes, ya que se ofrecerá una clase gratuita a todos los asistentes. El sábado 28 de mayo a las 12 horas en el Salón Reina Sofía, nuestra socia y gran colaboradora Estela Socias hará el lanzamiento del libro infantil Trapolandia, Las Aventuras de Carmelita. También el sábado 28 de mayo, pero comenzando a las 8 de la mañana, se llevará a cabo una nueva edición del torneo Leones de Natación, organizado por la rama de natación de nuestra institución. Si te gusta el séptimo arte, te invitamos junto a otros socios a participar del Club de Cine de Estadio Español que cada jueves a las 19 horas en la sala audiovisual presenta ciclos de películas de diversas índoles. Este jueves 19 se mostrará la película The Mule del director Clint Eastwood, mientras que el jueves 26 se proyectará el infiltrado en el Kaka Clan del director Spike Lee, cerrando así el ciclo de cine policial. Finalmente, quiero invitarles este viernes 20 de mayo a partir de las 20.30 horas en la Pérgola del Cid a una nueva noche de tradiciones, que en esta oportunidad brindará un tributo a los enanitos verdes. Ya lo sabes, no te pierdas estas actividades y si quieres más información de estos y otros eventos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y para todo lo demás relacionado a Estadio Español, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV 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 Gracias.